petro sacó 60 generales en un año que pretende columna de gabriel silva en los meses que lleva este gobierno se han retirado 60 generales y almirantes eso no tiene precedentes es una política deliberada quiere evidentemente debilitar la capacidad de las fuerzas armadas ha borrado 2000 años de experiencia y reemplazable que pretende el presidente tiene desconfianza atávica hacia la fuerza pública su pasado guerrillero y su ideología le hacen ver a un enemigo en las fuerzas armadas para él no son las armas de la república las que portan los soldados y policías ellos sólo son los guardianes de los privilegios petro vive el síndrome allende típico de los que se educaron en política con las venas abiertas de américa latina está viendo siempre un golpe de estado promovido por la cia a la vuelta de la esquina desconoce la tradición institucional de nuestro ejército petro tiene una visión de seguridad basada en diluir el monopolio de la fuerza en cabeza del estado debilita la fuerza pública al mismo tiempo empodera y legitima a la primera dama a las guardas de todo tipo y la mar a las manos concesos al juego a los militares el presidente está aplicando un clientelismo militar que reduce la autonomía profesional de los mandos mediante aumentos de sueldos y llenando los cupos abiertos con oficiales sin el tiempo de servicio crea una élite de mando que lo obedece más a él y a la constitución